Mi nombre es Manuel Hernández, soy jefe de mantenimiento del Parque Isla Mágica y responsable de energéticos y quería compartir este tipo de instalaciones de placas solares con vosotros. Nuestro grupo Lupi es al que pertenecemos y en concreto Isla Mágica, desde la responsabilidad social corporativa, llevamos trabajando desde hace tiempo en el tema del ahorro energético, descarbonización del parque y no solo ahorro energético, sino también ahorro en agua, en gas, etc. No se ha tomado la decisión de la instalación de placas fotovoltaicas porque sí hemos comprobado que el avance tecnológico ha sido muy rápido y no queríamos tomar una decisión tan rápida para no equivocarnos. Hemos elegido a Naturgy porque llevamos de la mano hace 15 años y tenemos un asesor energético muy competente y a nuestro servicio 24 horas. Durante el proceso de instalación nos hemos sentido muy apropados y sobre todo muy informados con el tipo de ejecución y entrega y emplaza. El proceso de instalación de placas desde mi punto de vista ha sido récord. Se hizo un primer planteamiento con un planning que la ejecución desde el inicio hasta el entrego de la obra eran aproximadamente tres meses, pero ellos han conseguido entregarnos la planta en dos meses. Fundadamente aquí en Sevilla la climatología acompaña, tanto el sol y desgraciadamente llueve poco, pero la amortización la estimamos que sean aproximadamente unos cinco o seis años. Nosotros siempre recomendaríamos la instalación de placas solares, porque no solo a nivel de parque, sino a nivel mundial. Tenemos que descarbonizar el planeta sí o sí. Recomendaríamos a Naturgy Solar por la experiencia que hemos tenido con ellos, en compromiso, disponibilidad y entrega.